Hola, queridos. Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula y su perrito churrasca. Ya sabemos que estáis muy agobiados de estar en casa y en este periodo sin salir es muy difícil. Los que tienen perros ya lo tienen un poco solucionado. Siempre pueden sacar a su perrito y si no tenéis perrito cogete otra cosa. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Los que tenéis perros sí que tenéis saludos. No sé. ¿Es verdad? No es coronavirus.